Sí, desde el aspecto formal vamos a tener que mencionar algún tipo de fojas, sobre todo en lo que hace a la materialidad ilícita. También adelanto que adherimos en un todo al contenido de la alegación del Ministerio Público Fiscal en el aspecto formal, en todo su contenido, y obviamente en todo aquello que no se contraponga con lo que a partir de este momento vamos a manifestar. Nuestra alegación va a llevar este orden para que el excelentísimo tribunal conozca cuál es el orden. Yo personalmente me voy a encargar de delatar el cuerpo del delito, la materialidad ilícita. El doctor Facundo Améndola va a tratar la autoría y responsabilidad culpable. Y el doctor Améndola va a tratar el derecho. Para finalmente tomar nuevamente la palabra quien en este momento está hablando. Todos, absolutamente todos participaron. Todos asesinaron a Fernando Báez Sosa. Nuestro reclamo de justicia, ante lo que no dudamos en llamar el suplicio de Fernando Báez Sosa, la responsabilidad de quienes fueron sus ocho asesinos se resume fundamentalmente en dos momentos de salvajismo y de horror. Dos instancias, dos cuadros de este filme imaginario en el que hemos asistido en estas jornadas y en el que no ha sido obra de la imaginación sino producto de sumar una y otra prueba desde la más descarnada realidad. Para sintetizar el suplicio de Fernando Báez Sosa, la cacería humana de que fue objeto, los invito a visualizar esta imagen que forma parte del plexo acusatorio y creo también de la memoria de todos los que transitamos por las jornadas de debate. Fernando Báez Sosa, de rodillas, sus manos en el piso, y sin siquiera mirar, porque tal vez se entendió que esa mirada podía significar una falta de respeto, levanta su mano y pide contemplación, repito, clemencia. La respuesta, excelentísimo tribunal, fue una patada a la cabeza y otra más, y otra más. Era una bolsa de papas y continuaban, continuaban castigándolo, pegándole patadas en todo su cuerpo y en la cabeza. Tal vez estarían en algún momento sin signos vitales, pero aún insistieron, continuaban pegándole patadas en la cabeza. Los azotadores estaban ahí cerca, pegados, y decidían el momento oportuno para castigar a Fernando a man salva. A man salva. Pero obviamente lo marcaron, lo cercaron, lo esperaron en el momento justo en que se retiren los funcionarios policiales. Así no tenían absolutamente ningún tipo de valla, nada que lo frene. Accionaron una vez más ese mecanismo, que a la luz de lo expresado aquí por los testigos, que fueron sus víctimas en otras localidades, precisamente en otras oportunidades, en la localidad de Zárate, los autopercibidos demoledores ya tenían aceitado. Ya lo habían hecho otras veces, esto de decir y coordinar ataques en contra de personas indefensas, sobre todo por la superioridad numérica. Una vez rodeado Fernando Baez Sosa, lo atacaron, como bien dijo la Fiscalía, por diferentes flancos. Aunque el ataque clave, en un alto alarde de cobardía, fue el que le impusieron por detrás, y luego todos, absolutamente todos juntos. Amenazaron, golpearon a aquellas personas que quisieron interponerse en su camino, en su proyecto, en su designio. Y, obviamente, a partir de ahora empiezan las preguntas. O sea, ¿cabe alguna duda a esta altura del debate si hubo o no intención de matar? ¿Se puede, como hemos oído, hablar de incidente o de accidente? ¿Se puede hablar de una pelea? ¿Nunca Fernando fue amenazado? ¿Nunca fue emboscado? Evidentemente, no hemos tenido ni siquiera en cuenta cuántos fueron sus atacantes y el destino que deseaban de ese ataque. Eran los cazadores y querían realmente su trofeo, la conquista era el trofeo. Celebraron, se abrazaron, comieron, comieron hamburguesas. Y todas estas preguntas, yo digo, ¿quién me las podrá responder? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, considero que estas preguntas han sido aquí respondidas sobre todo por las pruebas incorporadas a esta audiencia, los videos, los testimonios, la prueba documentada en base a una gran labor de peritos esteiforenses. Mucha prueba potenció la ya comprometida y delicada situación procesal de los acusados. Creo que este ha sido el gran resultado de esta diligencia, de esta gran diligencia. Se llevaron el trofeo y lo celebraron. Que algunos verdugos, algunos de sus verdugos, hayan en algún momento percibido que algo podía salir mal y trataron de borrar evidencia lamiéndose las pruebas, la sangre de su víctima, cambiándose de ropa, advirtiendo al resto de los verdugos, de esto no se habla, de esto no hay que lorear, manifestaron. Luego, comieron hamburguesas. Imagen estremecedoramente bizarra, ¿no?, si las hay. Evidentemente, como en algún momento manifesté, matarles dio hambre. La imagen de Fernando Báez Sosa de rodillas pidiendo clemencia, esa es la imagen que para esta representación justifica, ni más ni menos, el pedido de prisión perpetua para los acusados. Esa imagen también creo que explica, resuma y justifica absolutamente todos aquellos interrogantes que han surgido de los motivos y de los por qué. Uno ve diariamente que la ficción es superada por la realidad. Uno asiste a hechos que por momentos parecen en serio arrancados de la literatura o de la ficción, pero, sin embargo, esos hechos en el plano de la vida real lo hemos constatado en esta diligencia, superan ampliamente a la imaginación más, pero más retorcida. Gracias. Gracias. Gracias.